La pandemia que hemos dejado atrás nos ha recordado a todas y a todos la importancia del duelo y del acompañamiento en el momento de despedir a un familiar o a un amigo o amiga. Las y los socialistas mejoraremos las instalaciones del tanatorio actual con la reforma de las salas de velatorio y la construcción de un espacio para hacer ceremonias de despedida tanto laicas como religiosas. Mejorar este espacio haciéndolo confortable hará más amable el trance que tenemos que pasar cuando nos despedimos para siempre de una persona querida. Sin duda, no lo hará menos dudo, pero sí más amable.